Bienvenidos a mi canal, soy MiyanoSan y hoy les traigo el episodio número 12 de esta segunda temporada de Boku Tachi Si me detrás de, pero ahora voy a subir el 12 y el 13 juntos y voy a subir el final y todo Y nada, ya saben como es el formato del canal, el anime cada transparente sin audio por tema de copyright Los subtítulos bienvenos los pueden leer y en la descripción el link donde yo lo viro para que lo puedan sincronizar Y disfrutar con el audio y la imagen completa, solo lo sincronizan y ya está Y nada, los saludos para este episodio son para... Pablo Martínez, Manca de Lonichan, Aaron Urrutia, Chris, Luis Ayanel, Mateo Luna, Jonathan24Arg Así que espero que disfruten este episodio y perdón por tardar tanto en subirlo, así que nada, vamos a disfrutarlo Empezamos en 3, 2, 1 y ya Y si están escuchando, está lloviendo, así que por eso tengo que hablar un poquito más fuerte porque recién se largó con toda Ahora está un poquito más suave, así que me puse a grabar Es verdad que la Sensei... ¿Qué les pasa? Parecen muñecos ¡Parecen muñecos! Están como 3 deslizados ¿Y dónde está Bruca? ¿Más que una profesora que baile y se ponga como una chica mágica? Ya se lo sabe Era bailarina, se lo puedo aprender rápido Era re buena ¿Cómo se lo aprendió a memoria? ¿Y nadie se pregunta por qué está la profesora ahí? Para mí era mentira y no solo me miró, sino que ya se lo sabía Que no salgas Porque ahí no estaba ¿Dónde está? Yo acabo de terminar de ver Sao, el final de Sao Vi el final de Sokueki y ahora voy a ver el final de esto Y después el final de Kono de Tomare ¿Cuántos finales voy a grabar hoy? O sea, 4 videos toqué de ahora hoy Esta mañana, mejor dicho Justo hoy se empieza a llover Lo peor de esto es que tengo que procesar todos los videos Subirlo rápido y después procesar para ahora enero Para el primero Todos los videos de Oregairu, de Clashroom Elite, de Shigatsu O sea, que no están procesados Solo están grabados Tengo que procesar todos esos videos Y hacer el video de Top The Openings De la temporada pasada que aún no tengo pendiente El de esta temporada El del año Y los animes del año O sea Todo eso en dos días No, mentira No, voy a subirlo en dos días No, voy a subirlo en dos días No mueven la boca igual para cantar Bueno, la de amarillo sí Pero las otras no Bueno, eso también Pero la Sensei no Bueno, está cantando ella Y está cantando Uruka Y aparece como la Dark ¿Eso es porque es negra? Eso es racismo Igual ahí queda perfecto el traje Re lindo Igual yo me quejo de que Obvio usan los animes de idols Pero cuando se pone una canción de idols Me pongo a bailar como loco A que son buenas las canciones Da igual si el anime es una puta mierda Que después las canciones son buenas Este Sotaku sabe que no es Capitán del club del anime O sea, acaba de aparecer el personaje Esa puta misma mañana Y ya tenía el traje Y apareció en el episodio O sea, re fan Y lo hicieron Que habilidad Que habilidad O sea, hice todo ese traje negro Esta mañana Wow Taquemoto también Taquemoto también Es increíble No canta Mal Re muñequita Encima re seria Bailaba Todo re hermoso Pero la cara Una cara de enojada Tiene Y publicidad Uno Cincuenta Uno cien Vaya No era re obvia Vaya publicidad Te lo dicen unas idols No irías a comprar Salvo a todos Y hizo publicidad Salvo a la sensei Salvo a Uruka Salvo a todos Fue hecho por el Le encanta Se lo quiere quedar Para siempre Los necesita igual Aunque seas una vieja Y por ser vieja Nunca vas a estar con Yuga No debería cambiarse No, el hilo de la muerte Alto brasier Mal Cuando se transforma Que se quedan así Sin ropa Castigado de acá Hasta que te gradúes Todo muy bonito Todo muy bonito Pero donde está mi fumino ¿Dónde está mi fumino? Ay, Marripo Doscientos ¿Cuántos tenían? Mil Ah, es verdad Mil ¿Quién es esta loca? Ah, la clase de Furuhashi Ah, es verdad Que querían que él sea Cenicienta Bueno, no Que él sea el príncipe Cenicienta Ligeramente Solo tienes que recibir Un beso Entre vestidores Dijo él Entre vestidores Solo tenés que recibir Un besito De fumino No es más fácil Decirle que tiene que ayudar A fumino Él así lo hace Con gusto Da miedo Esta mujer Me han miedo Los truenos De que se corte la luz Esa es la única Preocupación que tengo Ah, para que no Lo reconozca Fumino Saben que es Le van a decir Que tiene que actuar Son idiotas Era la única persona Que estaba ahí adentro ¿Cómo no va a ser él? Y además está disfrazado ¿Son estúpidas Estas chicas? Ni un poleón No entiendo ¿Qué pasa acá? ¿Por qué lo persiguen? ¿Por qué iba a actuar con eso? Ah, porque creen Que es Kurisu Sensei ¡Eh! La hermanita ¿Y los hermanitos? Justo ahora va a correr Adelante tuyo Qué turbio Aquela hermana O sea Podés saber Dónde está tu hermana Por el olor Son estúpidas Estas chicas Son muy estúpidas No me das Que en serio No van a hacer la escena Y no van a tener Su beso Dale Fumino se lo merece Yo estoy con vos Loca Tenés que hacer Que el beso sea perfecto A ver cómo está Fumino Nerviosa Hermosa Seguramente Uf Está para casarse La bella Durmiente Ay Y chino Ese festival ¿Por qué me suena la canción Que están tocando? Porque siento que es un opening Me suena mucho la canción ¿Senpai? ¿Qué hace la senpai acá? ¿Por qué está haciendo el trabajo De Nana Con una leyenda ¿Cómo se nota que es Dark? Se ve hermosa Y se ve como un año más grande Adiós Fumino Tener responsabilidad Y un beso Que recibir Niampoleón O sea ¿Qué personaje es ese? ¿Cómo crean un personaje así? ¡Niampoleón! Y muchas cosas pasaron Robó un traje Que se lo dieron Robado ¿Dónde estaría el traje normal de él entonces? Ya tuvo momentos Con El de Takemoto Fue con el vestido El de Oaterno Fue el capítulo anterior ¿Por qué? ¿Qué tenemos que ver? El trasero De la senpai No me gusta La senpai La experiencia De alguien Que se graduó Se lo está diciendo en broma Como siempre ¿No? Como se nota que ella es mayor Y lo mueve como quiere O sea Es como Es un niño en sus manos Literalmente ¿Por qué venía tan feliz? ¿Era así antes? No le pega Para nada Bueno Si un poquito Pero es raro Como siempre La vemos Como que hace bromas Y Y todo eso Verla así Si estuviera con el traje De mate Bueno Te lo compro Pero está con esa Ropa dark Nadie quiere O sea Está seduciendo a profesores Y ellos están cediendo A la provocación De una alumna Esos son potenciales Vibladores Muy potenciales Vibladores Va a caer del techo Porque están en los ductos Bueno no El ducto estaba en el piso Entrecerré los ojos Para ver quién es el príncipe A ver si te viene un feo O alguien que odias O sea Callate Normi Como odio La gente normal De los animes Los Terciarios Estos Va a caer el otro Gritando ¿No? Y Fumino está No 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 Un normi De mierda Me va a venir A dar un beso No No Director Sos un puto loco Estás vendiendo Un estudiante A preferir la norma A la estabilidad emocional De tu alumna Sigue 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 siendo un beso Por favor Fuego león Iba a decir Parecido Fuego león Iba a decir Matalos a todos Bien hecho Las tres guardianas Del imperio Bien hecho Esto pasó de ser una obra de teatro A una guerra acampal Por el beso de Fumino No me acuerdo Como era Napoleón No sé como era el disfraz Que tenía Narizuki Pero Fuego león Le vamos a decir Como el de Black Clover Yo veo que estás re feliz Con una re sonrisa En tu cara Y ahí cae Narizuki Como un héroe Por favor Cae y dale el beso A la princesa Es la obra de teatro Tenés que caer Vamos Saltá Te vas a romper Un par de huesos Pero saltá Ahora sí Saltá A veces no la mata Pero un buen golpe Se lleva Bueno Ahora sí El grosor que tiene Si la mata Un coso así de grueso O sea De una madera así de gruesa Que te cae en la cabeza Así de grueso O sea Te cae eso entero En la cabeza Te morís Te parte la cabeza Por lo menos Y con una guitarra Por Decime que la guitarra No se rompió Cuando se le cayó Porque te dan Que comprarle La senpai Una nueva guitarra Beso Beso Por favor Aunque se ha traído un disfraz Es un beso De Furuhashi con Arishuki Vamos Yo quiero saber la cosa Ella sabe que es Arishuki O por la guitarra Piensa que es la senpai Y por eso lo hace Piensa que es la senpai Y que la vino a ayudar Y por eso lo hizo Pero no sabe Bien o no Como se apagó la luz Por un microsegundo Se cortó la luz Vieron como se apagó la luz Y volvió Y yo escuché como en la compu Hizo ping Por favor Que me termine de dejar Mirame Está bajando la La lactancia de la luz O no sé Como se dice Ya mete Por favor luz Ya mete Ya mete Va a pensar que es la senpai Y cuando se entere Que es Arishuki O si se entera Se va a estar muy avergonzada De haberlo besado Vamos Team Fumino Ya tuviste dos capítulos Que viviste con él O sea Por favor Decime que el final de temporada Es con vos Bueno El final de la primera temporada Fue con ella Así que no sé Si este También Igual me dijeron El festival Este es el festival Que decían Que era de esta temporada Para ella Solo por este beso Me dijeron La segunda temporada Ojalá animen Hasta el festival El festival Va a ser una parte importante Para Furohashi Y solo fue este beso A mi me pareció Más importante Lo del padre Y todo eso Que vivieron juntos Que este Momento del beso No sé Digo No fue para tanto Fue un beso Pero fue con un muñeco Y pensando que era otra persona Si decís que Sabía ella Que es él Y lo besaba igual Ahí sí Pero No creo Que ella sepa Que era él No sé Cosas Así que nada Si les gustó Denle like Comenten Suscribanse Fíjense en mi canal Una reacción De la misma temporada Y nos vemos en el siguiente episodio Matane